No fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que no fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Ya, de lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás río como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya, ya, ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Baby yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría No fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú distante con tu actitud Eso me llenaba de inquietud Tú no hablabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mí no estaba caminando Este amor no ha vuelto Pero está delirando No fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Ay, no hablanco Yo sabía que esto Pasaría No hubiera que esto pasaría No hubiera que esto pasaría Y no c soll ejemplo No hubiera que esto pasaría No hubiera que esto pasaría No hubiera cont bout Guadalau Saví Orienté Baja No hubiera Si